Russell Crowe interpreta a un hombre que lleva tres años en el plan de papá y mamá porque su esposa está condenada por un crimen que ella asegura no haber cometido. Tras muchas apelaciones negadas, él ha tomado la decisión de armar un plan para que ella escape de prisión. Pura acción en los próximos tres días, el último estreno de Russell Crowe que abre hoy cine en Tardes del Sol del Canal Telepacífico. Bienvenidos. Con un estupendo ritmo narrativo, este thriller dramático y romántico va a seguirle los pasos a un hombre enamorado y absolutamente confiado en la inocencia de su esposa. Este febril sentimiento le hará desarrollar un meticuloso plan con el propósito de sacarla a ella de la cárcel y huir con su hijo de 10 años para refugiarse precisamente en Colombia. John Brennan, un profesor universitario que parecía no romper un plato, encontrarán el amor, la fuerza suficiente para vencer diversos obstáculos en este mundo para el desconocido del crimen y perseguir su objetivo con un desaforado empeño. El director es Paul Huggies, estadounidense que saltó a la fama con el filme Crash, ganador del Oscar en 2005. Una actuación muy convincente de Russell Crowe y lo mejor, el suspenso que nos envuelve durante toda la proyección. Puede resultar inverosímil para muchos, pero las piezas han sido encajadas con artesanal perfección por un estupendo libreto. Este se basa en el filme francés Por Ella, dirigido por Fred Caballé en 2008. Los próximos tres días es puro cine comercial, pero también puro entretenimiento, incertidumbre y adrenalina. El galán británico Robert Pattinson ha logrado por fin el rol que logre sacarlo del clisé que tiene por su interpretación en la famosa saga Crepúsculo. Junto a Reis Witherbone y Christoph Waltz, protagoniza un triángulo romántico en la película Agua para Elefantes, un drama definitivamente de amor. Continuamos cine en Tardes del Sol con Agua para Elefantes. Adiós una nueva vida, todo el plan. Cuando has terminado el examen, cerró el libro, turn it face downwards y... Transcurre la difícil época de los años 30. Cuando el joven Jacob pierde todo, su familia y su futuro, su mundo parece acabarse. Su escape será involucrarse en una peculiar aventura en un circo ambulante en el que va a trabajar como veterinario. Allí Jacob encuentra en el deslumbrante espectáculo de los hermanos Banzini, la amistad, el amor de su vida y a la traviesa elefanta Rossi. La película narra los sucesos mucho después de que han transcurrido cuando Jacob no se resigna a la postración que el destino le ha deparado. Con renovada valentía nos revelará un secreto impactante y va a decidir emprender nuevas andanzas, cueste lo que cueste. Del bestseller de Sarah Groon, con un estilo apasionado y vibrante, Agua para elefantes es una película decorosa que mezcla romance, lucha, asesinato, tragedia y humor. Reese Witherspoon se muestra deslumbrante y carismática como es costumbre y Robert Pattinson definitivamente se gradúa como actor y como hombre en pantalla. Esta cinta es particularmente recomendada para parejas en plan romántico. Se trata de un vistazo épico al poder del amor en medio de una poderosa puesta en escena que revive al detalle la época en que transcurren los hechos. La próxima semana volverá a cine a Tardes del Sol. Nos veremos. ¡Gracias!